Para cuidar el planeta con obras pictóricas elaboradas con materiales creados con colillas de cigarros, la Guadí invitó a los jóvenes a participar en el proyecto Colillarte. La responsable del programa institucional Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones, Naomi Trejo Vargas, señaló que la iniciativa del artista plástico Jonathan Zúñiga García consiste en reducir la contaminación por residuos sólidos urbanos, reciclando colillas de cigarro por medio de la expresión artística para generar conciencia social. Por otro lado, Ekbalam es tan importante como Chichen Itza, pues por casi tres décadas se trabaja en la parte central de la zona donde se ubica el gobierno y edificios más importantes para la población de la época, en los cuales se realizan descubrimientos y se tienen avances significativos en su restauración y conservación, explicó el arqueólogo Víctor Castillo Borges. En el mes de la cultura maya de la Guadí, Castillo Borges y la directora del proyecto, Leticia Vargas de la Peña, impartieron la conferencia híbrida Ekbalam en el auditorio Ingeniera Els y Yolanda Lara Barrera de la Escuela Preparatoria Nº 2. Por otra parte, el personal del área de tutoría, orientación y consejo educativo de la Guadí participó en el taller Depresión, Ansiedad e Intervención en Crisis para promover y fortalecer sus herramientas psicológicas para ofrecer mejor servicio a los estudiantes. Su coordinadora, Eli Concha Canul, detalló que participaron tutores de las preparatorias 1 y 2 de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria y del Bachillerato en Línea, para sensibilizar al personal tutelar de la situación general que viven los jóvenes, que si bien es algo que enfrentan cada día, es importante generar un espacio de reflexión, orientación y conocimiento del panorama, así como de las estrategias que se pueden utilizar para prevenir. En otra información, es importante que los jóvenes conozcan los fundamentos de la Guadí y los documentos que respaldan el funcionamiento de la Casa de Estudios, consideró el coordinador del Archivo General Universitario, Edgar Santiago Pacheco. En la presentación Actas del Consejo Universitario 1922 Los Orígenes, como parte de las actividades por el Centenario Luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, indicó que los documentos contienen los orígenes de la universidad y los principios que la rigen en la actualidad. Tele Yucatán te informa.